Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar esta vez para ver el capítulo de Materia. Espero les sirva la teoría de esta parte. Muy bien jóvenes, llegamos a la parte final de la teoría. Empecemos a resolver los ejercicios para poder afianzar estos conocimientos aprendidos y que sea de utilidad al momento de resolver estos problemas. La materia tiene masa y peso. Si bien estos términos pueden ser confundidos, en realidad tienen diferentes significados. La masa se mide en una balanza, mientras que el peso en un dinanómetro o báscula de resorte. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Eso es correcto por definición. El peso es una fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos. El peso se define directamente como es la fuerza que ejerce la Tierra sobre otros cuerpos. Entonces, sí, correcto, puede ser definido de esa manera. La unidad de la masa es el kilogramo. Correcto. Hay diferentes unidades, pero con el sistema internacional se toma en consideración que es el kilogramo, la unidad básica de la masa. Entonces, eso es todo verdadero. Dos. En la naturaleza encontramos a la materia, ya sea como sustancia pura, por ejemplo, el oxígeno o la sal común, o formando mezclas como la arena y el vinagre. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene a una sustancia y a una mezcla respectivamente. Nosotros sabemos que el diamante es solo carbono. Dióxido de carbono es CO2. Este es un elemento. Este es un compuesto. Dióxido de carbono está. Mayonesa está formado por huevo, aceite, directamente sal. Es una mezcla. ¿De qué tipo? Heterogén. ¿Cómo es eso? Simple. Si pongo la mayonesa a la luz del sol o hacia un foco, ¿puede pasar a luz la mayonesa? No. Ah, entonces eso me dice que es una mezcla heterogénea. Si fuera una mezcla homogénea, la luz pasa sin ningún problema. Entonces, es una mezcla heterogénea. El monóxido de carbono, que es el CO. Esto vendría a ser un compuesto. Nitrógeno líquido. N2 en fase líquida. Este es un elemento. Alcohol medicinal. ¿Alguna vez han comprado alcohol medicinal? Obviamente, cualquiera de nosotros. Y cuando hemos visto la etiqueta dice 96% de alcohol. ¿Y el 4% restante qué es? Agua. Ah, entonces es una mezcla. ¿De qué tipo? Homogénea. Ahora, no vayan a creer. Ya, yo pongo el frasquito donde viene el alcohol hacia la luz y no va a pasar nada. Claro, no va a pasar nada porque el frasquito es opaco. Pero saquen el alcohol, pónganlo en un vaso y pónganlo a la luz. Ahí sí va a pasar. No confundan una cosa con la otra. Y finalmente, la gasolina. La gasolina, que está conformado por hidrocarburos, que son cadenas que van desde el carbono 5 hasta el carbono 12. Entonces, directamente es una mezcla homogénea. Entonces, tenemos que me dice sustancia y una mezcla. Entonces, la respuesta es la B, porque el monóxido de carbono es un compuesto, es una sustancia, sustancia, sustancia y el resto son mezclas. Entonces, esta es la respuesta. Las sustancias pueden ser elementos o compuestos, dependiendo si están formados por átomos del mismo o diferente tipo. Las mezclas, a su vez, pueden ser homogéneas o heterogéneas, dependiendo de cuántas fases presenten. A respecto, seleccione la alternativa que contenga la secuencia mezcla homogénea, elemento, compuesto, mezcla, heterogénea. Entonces, veamos. Tenemos agua potable, grafito, oxígeno, glucosa. Esto es mezcla homogénea, elemento, elemento compuesto. Bronce, agua potable, ozono, humo. Mezcla homogénea, mezcla homogénea, elemento, mezcla heterogénea. No es. Bronce, ozono, glucosa, humo. Mezcla homogénea, elemento, compuesto, mezcla heterogénea. Respuesta. Las propiedades de la materia son aquellas que permiten reconocer los diferentes materiales y diferenciarlos unos de otros. Seleccione la secuencia correcta de propiedad física o química de una sustancia. Capacidad de formar hilos. Eso es ductibilidad. Entonces, esto es propiedad física. Combinarse con el oxígeno. Si se combina con el oxígeno, se oxida. Entonces, es una propiedad química. Ocupar un determinado espacio. Ese es volumen, que vendría a ser propiedad física. Combinarse con un ácido, propiedad química. Entonces, es física, química, física, química. Dentro de las propiedades físicas encontramos a las propiedades intensivas, que no dependen de la masa, y las extensivas, que sí lo hacen. A respecto, seleccione la alternativa que contiene solo propiedades intensivas. Densidad. La densidad es la relación de masa sobre volumen. Depende tanto de la masa como del volumen. Esto es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Simple. Una propiedad intensiva, por ejemplo, no depende de la masa. Si yo quiero medir la densidad del agua, de un litro de agua es uno. Y a las mismas condiciones, la densidad de un metro cúbico de agua es la misma. Es uno. Por eso es una propiedad intensiva. La inercia. Sí depende de la masa. ¿Qué cosa es la inercia? La inercia es la fuerza, o en todo caso, definición de inercia, podríamos decir, inercia es la resistencia que tienen los cuerpos a cambiar su estado de movimiento reposo, a menos que exista una fuerza que la obligue a hacerlo. Y obviamente, si el cuerpo pesa más, la fuerza que voy a utilizar para pararlo va a ser mayor. Entonces, sí depende de la masa. Extensiva. ¿El volumen? ¿El volumen depende de la masa? A mayor masa, mayor volumen. Extensiva. Principalmente en los gases. ¿La dureza? ¿El diamante es duro? Sí. ¿Un diamante de un gramo será más duro que un diamante de dos gramos? Obviamente que no. Y es una propiedad intensiva. Entonces, la respuesta sería 1 y 4. Los estados de agregación de las materias más comunes en nuestro planeta se definen en la actualidad en función a las fuerzas de atracción o repulsión entre sus partículas. Pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Al respecto, determine la relación correcta entre cambio de estado y proceso. Sublimación. Desaparición de una esfera de naftalina. ¿Por qué? Porque pasa de sólido a gas o gaseoso. Formación del magma. Eso es fusión. Esto es A, esto es B y esto es C. Que es pasar de sólido a líquido. Y la licuación es el envasado del gas doméstico, que es de gaseoso a líquido. Entonces, la respuesta es B a C. Los cambios de estado son físicos, es decir, en ellos no se altera la identidad de la sustancia, como se ocurre en los cambios químicos y nucleares. A respecto, selecciona el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿La cristalización de la sal marina es un cambio físico? Correcto. Porque está pasando de sal que está disuelta en agua a sólido. Solamente es un cambio de estado. ¿La desintegración radiactiva del uranio es un cambio nuclear? Claro. El uranio, pasatorio y así sucesivamente. Está cambiando el elemento de uno a otro. ¿La oxidación de los metales es un cambio químico? Correcto. Porque tienes hierro y se oxida, pasa al óxido ferroso. Inicialmente tenías hierro, ahora tienes óxido ferroso. Por tal razón ha cambiado el tipo de materia. Entonces, eso todo son verdaderos. El asbesto es una sustancia cancerígena que se ha usado en una gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de construcción para recubrimiento de tejados y productos de cemento con asbesto. Y se sigue usando en materias textiles termoresistentes, como en el traje de los bomberos. Al respecto, calcule la capacidad calorífica en Joule por grado Celsius de 100 gramos de asbesto. Entonces, yo sé que la capacidad calorífica es la masa por el calor específico. Esto es 100 por 0,02 calorías por grado Celsius. Se van los gramos. Por una caloría, 4,18 Joule. 8,36 Joule por grado Celsius. Respuesta. Los termos son dispositivos ideados para mantener la temperatura de un cuerpo. En un termo se colocan 500 gramos de agua destilada que se encuentra a 85 grados. Tenemos masa 1, 500 gramos. Temperatura 1, 85 grados. Y se agregan 240 gramos de alcohol, que está a una temperatura de 15 grados. Y al respecto, calcule la temperatura de equilibrio, es decir, temperatura final, en esta mezcla homogénea. Entonces, fácilmente podemos decir que el calor específico del agua es 4,18 Joule por grado Celsius. Y el calor específico del alcohol es 2,45 Joule por gramo por grado Celsius. Yo sé que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Apliquemos la fórmula para poder decir qué calor es C-M-Delta-DT. En este caso, este es del agua y este es del alcohol. ¿Cómo sé quién es negativo? ¿Cómo sé quién es positivo? Obviamente. ¿Quién está a mayor temperatura? El agua. Y el agua va a perder su temperatura para llegar a un punto de equilibrio. Entonces, 4,18 Joule por gramo por grado Celsius por 500 por la temperatura final menos 85 es igual a 2,45 por 240 por temperatura final menos 15. De aquí podemos decir que la temperatura final es igual a 69,6 grados. Y entonces la respuesta es la A. Los cambios nucleares son aprovechados para producir energía. Se coloca 12 miligramos de un material reactivo, radiactivo, en un reactor para su desintegración total, liberándose de una energía de 3,6 por 10 a la 11 Joule. A respecto, calcule los miligramos de sustancia que quedan sin reaccionar. Entonces, de acá yo puedo decir que esto es igual a MC cuadrado. Entonces, 3,6 por 10 a la 11 es igual a la masa por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. La masa en kilogramos es igual a 3,6 por 10 a la 11 entre 9 por 10 a la 16. Esto me sale 4 por 10 a la menos 6 kilogramos. ¿Qué viene a ser 4 por 10 a la menos 6 kilogramos por 1 kilogramo 10 al cubo gramos por 1 gramos, 10 al cubo miligramos. Esto sale 4 por 10 a la 0 miligramos. Entonces, esto sale 4 miligramos. Si esto fue lo que se transformó en energía y esto fue lo que se puso inicialmente, entonces, la sustancia remanente sería 12 menos 4, 8 miligramos sin reaccionar. Y entonces la respuesta sería la D. 1, bueno. 2, casa. 3, dedo. 4, avión. Y la 5, casa. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de este capítulo número 2, materia. Espero les haya gustado y que les siga.